Soy callejero No te enamores de mi No te enamores de mi Porque yo soy de la calle Y no quiero ir a nadie ni que me echen que pa' mi No quiero herir tu corazón Pues esa no es para mi Es que no quiero dulce amor Que te enamores de mi Soy callejero Y adorarte no puedo Pues yo soy de la calle Y mi tiempo es sereno Y aunque no puedo negar Que mi amor por ti crece Pues yo soy de la calle Y algún día no regrese Porque soy de la calle No te puedo creer Díete en ti si yo te fui sincero Yo te dije que era un cajero Porque soy de la calle No te puedo creer Ahora tú vienes a mi Exigiendo lo que no puedo Porque soy de la calle No te puedo creer Porque soy de la calle Porque soy callejero Porque soy de la calle No te puedo creer 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 Porque soy de la calle, no me puedo creer Si tú sabes que yo soy callejero, no me puedo creer Y como soy de la calle, quererte no puedo, no me puedo creer Pero pongan lo que digan, yo fui el primero, no me puedo creer Es muy grande mi sufrimiento, no me puedo creer Porque nadie sabe lo que yo siento, no me puedo creer Pero mi dulce amor, no pienses en mí, no me puedo creer Soy de la calle y no me puedo creer